¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Eh, nada. Estoy frío, doctor. Yo estoy bien, eh. Estoy bien. Estoy tratando de arreglar esto, nada más. ¿Pero qué es esto? Parece explosión de bombo atómico. Bombo no sé, pero la calefacción se reventó para siempre. Yo quiero saber quién te dijo a vos que podías meter la mano acá. ¿Por qué no habrás esperado llamar al ser? Acá porque sabe, eh. Ojo. Sabe algo. Federica tenía razón. ¿Sabe qué parece de esto? Guerra de salagüevo. ¿Podemos terminar de hablar? Yo estoy arreglando esto. Lo voy a arreglar. Dije que lo iba a arreglar. Y lo estoy arreglando. ¿Se pueden apartar que lo voy a prender? Sí, ¿eh? Ahí está prendido. ¿Eh? Ahora se van todos y están todos calentitos. Váyanse. Vamos. ¿Sabes qué? Cuando Axel me dijo, tenés las piernas como troncos de sauces, ¿me entendés? Entonces yo le dije... ¡Chica! 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 ¡Nos mudamos de la Antártida! ¡Bata! ¡Acaba de arreglar la calefacción! ¡Ay, buenísimo! Bueno, te doy a cien... ¿Qué pasa? Tengo que decir que... ¿Qué? ¿Qué era lo que le iba a decir? No, no, no. Que ya terminé y que si me pudo retirar. Vaya, vaya. Pero vení mañana a primera hora. ¿Está claro? ¿Qué? ¡Primera hora! ¡Ah! ¡Primera hora! ¡Claro! ¡Primera hora! ¿Y cocinero? ¿Dónde está el cocinero? Amalia, por favor, decíle a Pedro que prepare el auto. Necesito que me lleve al comedor infantil. Sí, sí. ¿Qué lees con tanto interés? ¿Leíste lo que hay adentro? No, no. No, para nada. No, no leí lo que hay adentro, pero sí leí lo que dice afuera. Contrato prenuptial Federico Fritz en Balmen, Delfina Santillán. Llévaselo a Federico. Bueno, pero primero le aviso a Pedro. ¡No, hace lo que te dije! ¿Dónde está Florencia? ¿Florencia? Sí. ¡Ah, Florencia! En el Playroom. ¿Le digo algo? No, andá, hace lo que te dije. ¿Pero qué hago primero? ¿Lo de Pedro o lo de Federico? ¡El sobre! ¡El sobre! Sí, apurate. ¡El sobre! ¡Apurate! ¡No! Adelante. ¿Qué necesitas, Amalia? Eh... yo venía porque... No me digas, ¿le subió la fiebre a Franco? No. ¿Le pasó algo a alguno de mis hermanos? No. ¿Qué? ¡Por Dios, habla, Amalia! Es que... Me olvidé. A tú te notarías. Por favor, pensalo bien y vuelve cuando te acuerdes. Ok. Permiso. A ver. ¡Ah! ¡Ya me acordé! Esto lo encontré tirado en la sala. ¿Se encontró tu pronuncia? ¿Viste? Yo sabía que lo habían mandado. Bueno, de todas maneras, esto la verdad es que lo que menos me importa. ¿Puedo seguir hablando con mi abogado? Sí, ¿cómo no? Y... ¿Me tengo que ir? Por favor. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¡Echame una cosa! ¿Qué tal? Ay, este no tiene nada. Este, te digo... No, no hay mucho. Tampoco. Este parece bastante fácil. ¿Vos crees que la carita se animará? ¡Oh, y dale con lo mismo! Si querés humillarla, podés humillarla de miles de maneras. No juegues con tu vestido de comproviso, querida. No, no. Ustedes no van a creer lo que nos pasó. Veníamos en el auto con Florencia y de repente se quedó. No sé qué le pasó. Empezó a salir humo del capó, un montón de humo y llamo a la grúa. ¿Y cuánto me dicen que van a tardar? 45 minutos. ¿Cuánto terminó tardando? Dos horas. Y encima el celular se quedó sin batería. Igual no te pedí ninguna explicación yo, así que... ¿Y quién te está dando la explicación? ¡Maya! ¿Qué? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué te mentí? ¿Por qué me mentiste? Me dijiste que ibas a ir con Florencia a comprar ropa. No, es que... No, no. Ella no le mintió. Lo que fue... Me cubrió a mí porque yo me iba a encontrar con bata. Claro. Y vos la cubriste a ella para que ella se pudiera encontrar con... Bacha. Bacha. No. Ya. No. ¿Pero qué? ¿Qué? Yo la vi a Maya y ella se quedó toda la tarde estudiando en su cuarto con Valentina. ¿Vio? ¿Vio que le citas una santa? Sí. ¿Que acá la única demonia desobediente soy yo? Greta, por favor, ¿me podés conseguir el teléfono que tengo que hablar urgente con el taller? Sí, jefe de rica, al instante. ¡Amalo! ¡Teléfono sin manos para jefe de rica! ¡Ah! Los licentas tenés que llamar urgente por teléfono de Titino. ¿Qué vas a ver? No, 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 no. Por favor, no le digas nada, Sofía. Por favor, por favor, ¿por qué? Porque cambiamos la cerradura, de verdad. ¡Ay! ¡Pobrecita! ¿Vos le cambiaste la cerradura a esta pobre criatura? Bueno, che, pobre no. ¡Eh, pobre no! Me estaba asfixiando. Me quiso tirar a millones, ¿me entendés? Me quiso tirar la ropa, me la quiso vender. Eso no es vida, ¿eh? Por Dios. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no seré tu madre y me parece que vos estás bastante grandecito y sabes muy bien lo que tenés que hacer. ¿Pero querés que te diga algo? Para mí ahora se arromba la gorda. Perdón. Si Sofía anda comprando armas. ¡Qué monstruo he sido, Dios! ¡Ah! ¡Buah! ¿Quién puso esa porquería ahí? Seguramente debe ser la estúpida de la cardito. No, no digas estúpida. No digas estúpida, está muy mal. Seguramente debe ser un juguetito de flor. Se lo voy a llevar, porque ella debe estar muy preocupada. Pobrecita. Florcita, ¿dormías? Ay, no, no te lo puedo creer. No tengo ganas. No me digas que usted también es sonámbula. No. Mi conciencia es sonámbula, chiquita. Yo te hice a vos muchas cosas malas. Y el remordimiento no me deja vivir en paz. Está muy bien, está muy bien que tenga que la remuerda nomás, ¿eh? Porque la verdad que usted no podría, no tiene por qué vivir en paz. Usted hizo muchas guachadas, señora Malala. Sí, tenés razón, tenés razón. Yo fui muy mala con vos, muy mala. Bueno, mala, mala es poco, se queda corto. Usted fue una bruja venenosa, una turra, con todas las letras, con todo respeto, dicho esto, ¿eh? Sí, sí, perdóname, perdóname, te lo pido, por favor, perdóname. Bueno, sí, está bien, la perdón. No se quiere ir, porque la verdad quiere que le diga una cosa. Yo ya me olvidé de todas las cosas que me dijo, ya está. No, yo no. Yo no me olvidé de nada. De nada de lo que te dije, ni de nada de lo que no te dije. ¡No quiero curarme! Bueno, bueno, está bien, tiene razón. Siéntese, réteme, bardeme como bien bruja que le sale muy bien, actuar así. Y esto se descarga. No es así, no es así, yo quiero actuar, pero... ¿Vos me dijiste que sos cantante o no? Bueno, y eso es genial. ¿Cómo que te...? Pero por favor, Florencia, yo quiero sacar la actriz que hay en mí con otra actriz, así podemos interactuar. Pero yo no tengo ganas de hacer eso, señorita Delfina. Ya le dije, si quiere dígame, pero yo no le quiero decir nada. Oh, por favor, por favor, por favor. A ver, pa' que no pido, no sé cómo me dígsela. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Me empiezo a llorar otra vez, a ver, a ver! Bueno, sí, 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 contártelo, a ver. ¡Sí! Bueno, vamos a mi cuarto. Buenísimo. Tengo un montón de ropa vieja que podemos usar para disfrazarnos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos divinas! ¡Mirá qué linda que está! ¡Cómo te pinté la boquita a la flor! ¡Por favor, me muero! ¡Mirá lo que somos! ¡Esto es un sueño! ¡Esto es pura fantasía! Esto es una pavada, parecemos dos personajes truchos de novela venezolana. ¡Va! ¡Ay, sos brillante, caro, brillante! ¡No, no, me muero la idea que me acabas de dar! Bueno, voy a hacer algo que yo nunca pensé hacer, pero no, 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 es brillante, ¿no entendés? Es genial, porque yo de chiquitita amaba las telenovelas mexicanas, me moría, siempre las veía. Yo puedo hacer un personaje, por ejemplo, de una empresaria todopoderosa, mucha plata, mucha plata. Y vos podés hacer de mi hermana bastarda, sí, mi hermana bastarda, que, que... Guau, yo te quiero, en el fondo, pero en realidad te odio. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ay, bueno, que yo te... Bueno, empecemos, ¿sí? Empecemos. Bueno, divertite con amor. Bueno, espera. Ay, es lindo, porque es como terapéutico, ¿viste? Que uno... ¡Uh, larga, resirve! Esperá. ¿Qué es lo que tú quieres de mi bastarda? Terminó. ¿Sabes cuál es la vaina contigo, chico? ¿Sabes por qué yo no te soporto? Pero, ¿dónde nació su mexicana? Venezuela, porque eso es más de Venezuela que no... Esperá, me sale lindo, así que seguimos. ¿Sabes por qué no te soporto? Porque eres pobre, eres sucia, eres vulgarota y te viste toda con esos trapecos. Y además eres una bastarda que no quiere ni dónde caerse muerta. ¡Eh, espare la mano, que me estáis insultando en serio usted a mí! Pero no, Flor, estamos actuando, es un juego, estamos largando todo, liberándonos. Vos, ¿por qué no te amas tu personaje, por ejemplo? Algo que no tenga nada que ver a vos. Pero me he visto de un cama, me puso lo más feo que la vi en el cajón. Sérvil, insulsa, sometida, sin carácter. ¡Gorda! ¡Gorda, gorda! ¡Sálata! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Acá! ¡Voy! Una panza, una sirvienta gorda que es maltratada por su patrona, que es rica, obvio. Bueno, ¿listo? ¿Estamos? ¿Seguimos? ¡Vamos! Ahora entiendes por qué te desprecio más que un guacamole pisoteadito. Oye, pano, totota, que tú a mí no me tratas así. Que tú tienes un pasado más negro que tu colo, tototota negra que te cuelga de tu cabezototototototototatata. ¿No te atreves a hablarle así a tu patrona? ¿Pero quién te cree que eres de vallenato baradijo maracayo? Y le digo, mamá, que usted nunca lo amó realmente al señor Fede Diernan. Fede Diernan siempre lo tuvo a su lado por su dinero totote. Y nunca lo amó verdaderamente porque usted prefirió andarse a costotototando con el chofer tico. Y es... Está muy exagerado, totote. Totote. No. Está muy bien. ¡Uy, mamá, mi chiquita! ¡Fantástico! No hay problema, nada tranquilo. ¡Ay, gracias! ¡En serio! ¡Buenísimo! Bueno, nos vemos. Chao. Milda, mire, yo le agradecería mucho que, por favor, no le dé órdenes a mí personal. Y vos podrías ser un poquito más humano, mi querido nieto político, ¿no? Yo no puedo creer, esa verdurera no puede tomar eso. Ahí está. Provechito, mi amor, provechito. ¡Quiero romper todo! ¡Quiero destruir todo! ¡Ay! Planta inmunda. Inmunda, detestable como la que te cuide. Claro, si son tal para cual. Mira lo que hago a tu plantita. Mira lo que le hago. Pero lo único que me ha faltado es una abeja. No, te envío, por favor. No me expliques, soy alérgica. No, por favor, andate de acá. Déjame en paz. ¡Déjame en paz! ¡Qué bien, mamá, Lala! Sí, sí. Lo que no entiendo es qué fue lo que pasó, querida. Eran cientos. Eran miles de abejas. Me imagino. Va, déjela terminar, por favor. ¿Qué más? Y me miraban. Me perseguían por todos lados. Mi amor, ¿estás segura de lo que decís? Si estás tan segura de esa estupidez, entonces estamos en problemas. ¿Cómo no voy a estar segura? ¡Yo no estoy loca! Me perseguían. Me miraban. Es más, abajo en la sala. Abajo en la sala me miraban por los vidrios. Me querían picar todas. Querían entrar atrás mío. ¡Y una! No lo consiguió. Bueno, basta, basta, mi amor. Te lo pido, por favor, tranquilízate, porque si no, mirá, te vas a brotar más. ¿Por qué? ¿Por qué no tratás de descansar? ¿Cómo que me voy a brotar más? Que yo ya estoy brotada. Pásame un espejo. No hace falta. No, pásame un espejo. No, bueno. ¡No, está bien, está bien! Te pasa un espejo, pasa un espejo. Toma, 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 toma. ¡Ah! Un chiquito. Vaila. ¡Ay, Martín! No, 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 no. ¡Ay, Martín! ¡Marquín, Martín! ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? ¿Se viste solo? No, no, están todos afuera, pero me tiré del auto para venir a saludar. ¿Dónde están todos? ¡Está locura! ¡Mira, está locura! ¡Mira, está locura! ¡Mira, Martín, mucho! ¡Mira, bienvenida, canta! ¡Mi mierda! Ojo, ojo, que estoy desocada. ¿Pero qué te pasó? Después te explico, me siento. ¡Pero valen! ¡Qué linda que estás, bombón! ¡Ay, bebé! Todo me dice lo mismo. Yo no puedo creer. Parece que perdimos al Martín Pichonono y tenemos un preadolescente en la casa. ¡Buenas! Vine a traerles el orgullo del colegio, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucrecia? Perdón, discúlpeme. ¿Alguien me puede explicar por qué la directora Domeneche te dice Lucrecia? Porque siempre se presentó así. ¡Lucrecia! ¡Qué linda le queda el pelo! Es el premio de la rifa, ¿no? ¡Ay, amorosa! Lo que pasa es que Lucrecia es mi segundo nombre, por eso, un frisar. ¡Gretita! ¿Qué pasa? ¿Cómo está, profesora? ¡Mentira, están al patas cotonas! ¡Ayúna, Greta! ¡No! ¡Avora! Aprovechemos, nos sacamos una fotito Dale, vengan, vengan, vamos Todos juntos Bueno, no, pará Yo no salí de un poco de familia Yo te digo Si acá están ellos, del celado, la familia de la novia Del lado de allá, el rey Puedo, puedo, Naruco Les van a ordenar un poquitizo, por favor Los novios en el centro, puede ser La mamá de la novia Está bien ahí Está bien, está bien ahí No, no, lo más chiquito, más chiquito todavía, ¿eh? Ahí va Grande esa sonrisa, whisky Muy bien, perfecto Sentate, sentate Dale, arranca, dale Greta, tus ojos son muy lindos Ah, gracias, señor, más amable Y tu boca es una luz que ilumina A mi vida Bien, bien Ah, pero qué beba florita Tener hoy, pichón o martín ¿Qué pasa? ¿Estás jugando señamudo o estás cachoto conmigo? Greta, eh Cerra la boca Ahí está, míralo Por favor Dale, dale, tincho No, 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 no Ah, ¿qué pasa? El ratón es cada diablo, eh ¡Muy bien! 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 Estábamos practicando cómo dar piquitos, pero si quedaba un beso de verdad, se me empudía la boca. ¡Ah! ¡Avací respetuosa! ¡Hombres de mi edad morirse por besos peta! ¡Hasta colectiveras en calle! ¡Toca cocina para pedir poquitos míos! ¡Piquitos! ¡Piquitos será! ¡Piquitos, Greta! ¡Piquitos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se mueve alguna rata? ¿Cómo se mueve alguna rata? ¡Estoy cocinando! ¡No lo pasa acá! Dejá, dejá de disimular que yo me di cuenta que esto ya no cociné nada. ¡Que yo! ¡Que yo no sé nada! ¡Yo sé esto! ¡Hace mucho! ¡Estoy cocinando! ¡Perfectamente a mí me van a pagar acá, eh! ¡Te van a pagar pero cortala, eh! Bueno, entonces dejáme a mí que estoy creando. ¿Sabes? Yo también estoy creando un bife que te voy a estampar en cualquier momento. ¡No me molestes! Esto después tiene su cocción y esto va a quedar bien. ¡No me molestes! ¡No me molestes! ¡Correte! ¡Uy, la mayo! ¡Se me corta! ¿Se me corta la mayo? ¡Yo me estoy cargando! ¡Mirá en el chatre que hiciste! ¿Te podés correr? ¡Ah! ¡No me estás cargando! ¡No! Escuchame, te estoy pidiendo por favor que te corras. ¡No, no! ¡Me tiraste con la mayonesa a propósito! ¡Me están pidiendo ayuda y al final yo vengo a ayudar y me tratan como que no! ¡No te tiraste a propósito! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¿Fue sin querer? Sí, fue sin querer. Bueno, esto lo estoy queriendo. ¡Oh! Hiciste mal, me parece. No. ¿Vos sentís cuando hacés mal? ¡No! ¡No! ¡Ese! Ahí está. Ahí está. No, porque no. El sentiste no va mal. ¡No! ¡El beso! ¡No! 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 ¡No te sentiste! ¡No te sentiste mal! ¡No! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Después! ¡Ya me prometí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Llama a la policía, Greta! ¡Llama a la policía! ¡Está loca! ¡Timbre! ¡Se va al médico! ¡No, no, no, Greta! ¡Dejá, déjá, déjá! ¡Está toda sucia! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía, Greta! ¡Ordenamos un poco acá! ¡Que termino! ¡Le falta! ¡Lo quiero hacer! ¡Lo último! ¡Méterlo al grill! ¡A ver si se duela un poco! ¡Usted es un bestia peluda!